Puedo no ser el mejor, pero lo quiero ser Ya basta de mil derrotas, de victoria tengo sed Y no me echaré pa' atrás, no pienso retroceder Porque el logro del mañana es el mérito del ayer Voy a mostrar todo lo que toca del rap Con la voz guard, con track que te ofrece este track Y ahora solo me voy a concentrar En apostar todo o nada, en un perder o ganar Que lo que no miro es una pizca de sol Solo hay sombra, luz oscura y en la penumbra calor Puede ser una ironía que me sienta campeón Alguien con falta de vista pero sin una gran visión No me hables de temas de tristeza y amor Que ya he vagado en la vida volviéndome un escritor Y lo que ofrezco no es mucho, es poca comparación De lo que la mente dice a carencia de emoción A veces piensan que miento, a veces piensan que no A veces soy agradable, a veces solo soy yo Y no lo sé pero sí sé lo que quiero ser El de la mente en las nubes que no despegó los pies Estoy en un cara a cara contra la suerte y la dicha Que si gano, que si pierdo, soy uno solo y la pista Pintando cada oración y reescribiendo lo que digo Para las bocas no aptas que juzga mi contenido Vengo de jugar al pato estando en plena cacería Tengo que llenar el plato que tanto me merecía Que no todos contentaban y eso no lo discutía He he dado mi propia guerra y hoy soy mi punto de mira Mitad cielo, mitad tierra, errando por cada paso Asombrado de la ruta en la que caminé descalzo Sobrado de la ironía de mis vidas en el juego Encontrando puntos extra y un paso más cerca al cielo Soy elocuente y monótono, todo contradictorio Pero sé que soy el rey cuando pongo un pie en el podio Para liar con mis nervios y el rival y la batalla Sin nada de protección, solo yo y mis mil palabras No busco cerrar la boca y menos que otros me callen Soy mi fiel a mis valores y espero que no me fallen Si llegaran a hacer falta no sabré qué hacer contigo Si son de mi alma un fruto y de mi progreso testigo Versos para el paladar, para paradojas del tiempo En pro de lo más real expresado en un argumento En mi zona de confort vuelo, hablo y sé que puedo hacer Lo que me apetezca estando en un desapego Ya voy hablando, convenciendo como más tanto Estando entreteniendo en cada acto A todo lo que parece inesperado dentro de lo que yo soy Y que me estaba pasando Pero ya nada lo hace mejor Renuevo mis sentidos con la ayuda de la music Otros de verdad quisieran ser algo más chevy Yo sigo sin sonar pero diciendo algo útil Piso un campo minado Lleno de críticas que tienden irse de lado Por sobre la estadística Son míticos mis límites imitados Por pocos que sí me han reconocido y me han dicho Yo si lo topo, ser veraz es de verdad Severo hacia la adversidad Divide y vencerás pero a la hora de separarse Verá la debilidad de haber echado todo atrás Por el capricho de ganar dejando a un lado la moral Mi estancia en el rap es un deporte de contacto Pues si fuera boxeador mi orgullo será mi saco Si yo fuera un karateka mi cinta será de métrica Como buen luchador en base a disciplina y técnica Todo por amor al arte, el arte que sigo yo Con la multitud de contras y me fijo en cada pro Protagonizando mi estancia en mi paso por la tierra Como paloma de paz volando en tiempos de guerra Fuera de lo insípido he vivido muchas hazañas Hacerse de un sobrenombre Lo de noche a la mañana partiendo todo el esquema Que tanto nos criticaba Y he dejado de volar para regalar las alas Mi lírica tiene rumbo trazado en cada oración Es perspectiva del oyente al sentimiento del autor Y lo que digo no es nuevo, no solo lo digo yo Solo es una letra más moldeada a mi rap and roll